El 25 de mayo de 1995 aparecía el primer ejemplar del diario La Nación, con la intención de sumar una voz y un ámbito nuevos al debate de los grandes temas nacionales. La Nación quiso y quiere ser un instrumento para la construcción de la democracia y el progreso del Paraguay. En estos 18 años, nuestro diario albergó dolor, llanto, risas, satisfacción, preocupación, alegría, pasión, conflictos, polémicas, acuerdos, en más de sus 6.500 ediciones. 1995. El comienzo de la debacle financiera. La aparición del diario La Nación en el escenario nacional se da en perfecta coincidencia con el estallido de la crisis financiera más grave de las últimas décadas. La caída del sistema financiero paraguayo comenzó en 1995 y habría de prolongarse hasta 1998. 1996. Crisis de abril. La estrecha relación que unía el presidente Juan Carlos Guasmosi con el comandante militar más importante, Lino César Oviedo, llega a su fin en abril cuando el mandatario manifiesta su intención de pasar a retiro al general. Este responde acuartelando su unidad en una clara muestra de rebeldía. La alarma de un posible levantamiento militar sonó en el país por primera vez, desde la caída de Stroessner. Jóvenes llamados Carapintadas se volcaron masivamente a las plazas del Congreso, en una suerte de vigilia por la democracia. Finalmente Oviedo quedó sin cargo y se lanzó a la arena política. 1997. El EPP nace en Lloré. 1998. La Albi Roja, la Copa del Mundo, Francia y el Gol de Oro. Una generación de oro de futbolistas le devolvió al país, en 1998, la alegría de participar en una Copa del Mundo. Tras quedar segundo en las eliminatorias, la Albi Roja, capitaneada desde el arco por un José Luis Chilaver en el apogeo de su carrera, cayó en un grupo extremadamente difícil, compuesto por España, Bulgaria y Nigeria. En octavos de final, la Francia de Zidane, Lizarazu, Dior Kaeff y el arquero Bartés, habría de hacer trizas el sueño albirrojo. A los 24 minutos de la largue, un remate de Blanc, le dio la victoria a la selección local, haciendo valer el recordado gol de oro. 1999. El marzo que Paraguay nunca olvidará. La sociedad paraguaya fue sacudida en la mañana del 23 de marzo de 1999, por una noticia que sonaba increíble. El doctor Luis María Argaña, vicepresidente de la República desde el 15 de agosto de 1998, había sido asesinado a tiros en la vía pública, a la luz del día. Una fuerte conmoción afectó al país y para esa noche se habían formado ya los primeros grupos de manifestantes en las plazas del Congreso, donde por varios días se vivieron violentas represiones. En la Cámara de Diputados se aprueba la apertura de un juicio político contra el presidente de la República, Raúl Cubas, considerado responsable de la situación política. Al caer la noche del 26 de marzo, la policía finalmente abandona la plaza y francotiradores abren fuego contra la multitud causando siete muertos y heridas de distinta gravedad en otras 60. El domingo 28, luego de ordenar la liberación de Lino Viedo, quien escapa con rumbo desconocido en ese momento, Cubas Grau renuncia a la presidencia de la República y parte al exilio en Brasil. En sesión de ambas cámaras del Congreso, jura como presidente provisional, más tarde habría de ser declarado permanente por la Corte Suprema de Justicia, el titular del Senado, Luis Ángel González Maki. 2000. Un colorado en la presidencia, un liberal en la vice. 2001. El primer secuestro del siglo. La industria del secuestro se abrió un surco en Paraguay, cuando en la mañana del 16 de noviembre, María Edith Bordón de De Bernardi, quien salió en compañía de Elizabeth Gunters a caminar en el parque Ñuazú, fue plagiada por un grupo fuertemente armado. María Edith es la esposa de Antonio De Bernardi, hijo de Enzo De Bernardi, exdirector de la ANDE y un hombre fuerte del gobierno de Alfredo Stroessner. La mujer se hallaba encerrada en el sótano de una vivienda en el barrio Palomar de Asunción. Los secuestradores habían preparado especialmente un pozo con una diminuta celda, donde fue encerrada la mujer parte de los 64 días que duró su secuestro. 2002. Olimpia es rey de América en su centenario. De la mano de Osvaldo Domínguez Dip y con la dirección técnica de Nery Pumpido, la institución deportiva más prestigiosa del país, el Club Olimpia, alcanzó su tercera Copa Libertadores. Olimpia definió el título del principal torneo de clubes de América, jugando de visitante, ante el club brasileño São Caetano, el 31 de julio en el Estadio Pacaembu, de la ciudad de San Pablo. El equipo paraguayo había perdido por la mínima diferencia en el partido de ida en Asunción, con gol convertido por Ailton. Hasta ese momento, el franjeado no había caído de local en el torneo. En el segundo partido de la final, el horizonte se ensombreció aún más, cuando en el minuto 31, una vez más, Ailton alejaba el sueño del tricampeonato olimpista al batir la valla de Ricardo Tabarelli. Este fue el marcador al término de la primera mitad. Luego, Gastón Córdoba igualaba al tanteador y 10 minutos más tarde Richard Martín Baez ponía en ventaja al equipo paraguayo, forzando a una definición desde el punto penal, instancia en la que el decano se impuso por 4 a 2. 2003. Conflicto de poderes y renovación parcial de la corte. 2004. El Coabolaños. El fuego que marcó una nación. El mediodía del domingo 1 de agosto, Asunción se pobló de un ruido extraño e inquietante, un intenso y casi ininterrumpido ulular de sirenas. Carros de bomberos y ambulancias movilizadas desde todos los puntos de la capital y de las ciudades adyacentes corrían a gran velocidad por calles y avenidas rumbo al supermercado Ucoabolaños en Trinidad, donde a las 11.25, con dos explosiones en la zona de la cocina del patio de comidas, se había iniciado un incendio de inéditas proporciones. Al principio se contaban por puñados los muertos, una hora después, por decenas y más tarde por centenas, con una abrumadora cantidad de niños entre las víctimas. Se estima que los fallecidos finalmente totalizaron 396, aunque hasta hoy existen algunas personas desaparecidas. A este número estremecedor, hay que sumarle más de 500 personas afectadas o lesionadas. 2005. Caso Cecilia. El país vive una pesadilla. El horror alcanzó de pleno al país en la tarde del 16 de febrero, cuando en una pequeña casa de Ñenbú, enterrado en un siniestro túnel, fue hallado el cuerpo sin vida de la joven Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, quien había sido secuestrada el 21 de septiembre del año anterior. La víctima iba en su vehículo cuando fue interceptada por un grupo de personas armadas, que abrieron fuego de intimidación apenas bajaron. Las peores pesadillas se confirmaron con el descubrimiento del cadáver y de la casa donde estuvo retenida la joven. Según las pericias y las investigaciones, Cecilia Cubas estuvo en la casa de Las Palmas 342 de Ñenbú, desde el inicio mismo en que fue secuestrada. Las investigaciones condujeron rápidamente hacia el grupo armado, conocido ahora con el nombre de Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. 2006. El fin de una era. Fallece Alfredo Stroessner en Brasil. 2007. Oviedo Libre. Vuelve a escena un actor protagónico. Después de haber pasado en reclusión poco menos de tres años, el líder de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNAC, y ex hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, Lino César Oviedo, recuperó su libertad, teniendo además la posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2008. Exactamente a las 11.45 del jueves 6 de septiembre, salió de la cárcel militar de Viñascué, un Mercedes Benz negro, a bordo del cual viajaba Oviedo. Una escolta militar lo acompañó hasta la salida del penal, donde lo aguardaban sus adherentes. El exmilitar venía cumpliendo una condena de 10 años de prisión por el intento de golpe de estado de abril de 1996 en contra del gobierno de Juan Carlos Guasmosi, su antiguo aliado. 2008. Un ex obispo rompe la hegemonía colorada. Tras 61 años de poder ininterrumpido, la ANR finalmente fue derrotada en las elecciones generales realizadas el 20 de abril del 2008. Un ex obispo católico con afinidades ideológicas con sectores de izquierda y con el respaldo del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, acabó imponiéndose a la candidata colorada, la ex ministra de Educación Blanca Ovelar, por cerca del 10% de los votos emitidos. Los escándalos de corrupción y cierta soberbia y excesiva verticalidad en la gestión del presidente Nicanor Duarte Frutos produjeron una división difícil de resolver en el seno de la ANR y causaron una genuina y justificada sensación de hartazgo en buena parte de la ciudadanía. Para convertirse en candidato, Lugo debió cortar todo vínculo orgánico con la iglesia católica. Resuelto a acabar con la hegemonía colorada que llevaba ya más de 60 años, el PLRA decidió respaldar a un candidato que no solo no era liberal, sino que tenía mucha más afinidad con otros sectores políticos. El traspaso de poder se produjo sin ninguna dificultad y en un ambiente completamente pacífico. 2009. Nuevos y abundantes recursos para el país. 2010. Histórico crecimiento del 14,5% del PIB. Al término del año 2010, Paraguay se ubicó como la tercera economía de mayor crecimiento en el mundo, alcanzando un histórico 14,5% de expansión en el PIB. Si bien los rubros agrícolas y agropecuarios de exportación, la soja y la carne sobre todo, fueron esta vez los pilares del aumento del PIB, la participación en la industria también experimentó un incremento muy marcado. Las excelentes zafras agrícolas, la apertura de auspiciosos mercados a la carne y la llegada de nuevos capitales, fueron cruciales para esta inédita expansión de la economía. 2011. La nación paraguaya vibró con el Bicentenario. 2012. La masacre en Curugatú y destitución de Fernando Lugo. Si hay días decisivos en la reciente historia política de nuestro país, esos son los que van desde el 15 de junio. al 22 del mismo mes del año 2012. El 15 de junio, un desalojo en una propiedad fiscal ocupada por campesinos derivó en un enfrentamiento a tiros entre labriegos y policías, con el resultado de 17 personas muertas. Todavía hoy no existe claridad acerca de cómo se sucedieron los hechos, ni quién o quienes iniciaron la balacera, que concluyó con el fallecimiento de 11 campesinos y 6 policías. Este acontecimiento gravísimo abrió un periodo de crisis política que habría de desembocar en un juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo, y su remoción del cargo el 22 de junio. La rapidez del procedimiento levantó muchos cuestionamientos al juicio político, tanto a nivel local como internacional. Hubo quienes manifestaron que el derecho a la defensa no había sido respetado y que Lugo contó apenas con unas horas para preparar sus argumentaciones y alegatos. Sin embargo, una vez expedida la Cámara de Senadores, constituida en tribunal, en el sentido de una condena por abrumadora mayoría, el mandatario fue el primero en reconocer el resultado y abandonar esa misma noche el Palacio de Gobierno, acatando la disposición del Parlamento y otorgando plena legitimidad al proceso.